Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó, soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche, que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa, bebé, que lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía, yo he cumplido toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías, con un diablo estás comprometida